Ha sido preocupación de esta administración en empezar nosotros ya a tomar y a aprobar ya el tema del sistema integrado de transporte. El día de mañana empieza a hacerse uso ya del terminal interparroquial, el cual dispondrá de los andenes para las cinco cooperativas interparroquiales que disponemos en este momento. Los compañeros de Girón hemos conversado con los representantes y ellos van a hacer ya uso, al ser un transporte intercantonal del terminal terrestre de Cuenca, ubicado en la avenida España y Chapetones. Se tiene ya todo coordinado con los compañeros, nos han entregado ya los documentos habilitantes para que sean ingresados al sistema y que no tengan ningún inconveniente ya el día de mañana con sus unidades. Para ingreso del terminal terrestre o de los terminales terrestres en Cuenca, se necesitan cuatro habilitantes, los cuales son la matrícula vigente, lo que es SOAD vigente, lo que es el permiso de operación y la revisión técnica vehicular. Los compañeros de Girón van a realizar ya la revisión técnica vehicular en estos meses, pero por este momento vamos a habilitarles ya para que tengan ingreso y uso ya del terminal terrestre de Cuenca como intercantonal. La revisión técnica vehicular se hace solamente en los RTVs de Cuenca. Como manda la ordenanza, cualquier vehículo que ingrese, más aún vehículos públicos, que ingresen al Cantón Cuenca tienen que tener la revisión técnica vehicular vigente. Economista, en cuanto a las salidas del terminal, suelen hacerse que las cooperativas puedan abrir sus puertas bajo un sello en otros lugares. ¿Esto será aplicable también a las cooperativas de Girón? Realmente, en el terminal terrestre nosotros disponemos ya del sistema de sellaje, que le llamamos nosotros, con puntos fuera de ya a dos o tres kilómetros del terminal terrestre. Vamos a hacer lo mismo con el interparroquial, o sea, no es que solamente será con interprovincial e intercantonal. Desde el día de mañana hemos coordinado ya con los compañeros, van a tener las facilidades tanto técnicas como operativas en el cuestión de andén, para darles un andén exclusivo para ellos, para que no tengan ningún inconveniente. De surgir algún inconveniente, los compañeros se comunicarán directamente con Lemov, en el caso con mi persona, para solucionar inmediatamente el problema y que no se vuelva a repetir. ¡Suscríbete al canal!